Decirle que no bajen los brazos, decirle que aunque vean todo malo en la televisión, no es todo tan malo. Sabemos que son momentos duros, pero son momentos de toma de decisión. Y los momentos de toma de decisión, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Como dice ese cartel, nuestro candidato intendente se llama Mario Ishi. Lo fue hace 25 años y lo sigue siendo hoy. Nosotros vamos a acompañar, si el compañero intendente es candidato, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a José de Paz. Y si el compañero intendente decide que él no va a ser candidato, si el intendente dice que no va a ser candidato, nosotros también vamos a presentar una lista de tres. Y después de escuchar anoche a Cristina y de convocarnos el 25 de mayo a la plaza, nosotros teníamos que juntarnos con los compañeros a pesar de la lluvia. Por eso un agradecimiento enorme a todos los militantes de este espacio político que estén hoy acá, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La Argentina lo necesita. A Cristina, como dijo ella, ¿qué más se le puede pedir? Ahora la obligación es de nosotros, de todos los militantes, de estar a la altura para poder motorizar a este peronismo que seguramente si todos juntos tiramos el mismo carro vamos a llevar un triunfo en el mes de octubre. Pero es un año difícil para el país. No, es un año difícil. Sabemos que lamentablemente la inflación le toca el bolsillo a cada uno de los trabajadores y sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes. Por eso nosotros no nos avergonzamos de nada, damos la cara cuando la tenemos que dar, porque sabemos que lo que está enfrente verdaderamente puede ser calamitoso para todos los vecinos de José C. Paz, de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Por eso nuestra obligación es salir a gritar a los cuatro vientos que la única alternativa a lo mejor a este gobierno que no hizo del todo bien las cosas es el mismo peronismo llevándole las soluciones que lamentablemente no pudimos encontrar en este último año. Nuestro candidato a intendente siempre es Mario Igi cuando él está. Nosotros lo acompañamos hace más de 20 años y esta no va a ser la excepción, vamos a acompañarlo a él, pero bueno, el año pasado hubo elecciones internas en José C. Paz y nuestra obligación y de todos los militantes de las diferentes agrupaciones de José C. Paz es estar a la altura de las circunstancias. Y si Mario decide no ser candidato, tratar de estar a la altura de las circunstancias es poder presentar su propia alternativa. Eso lo digo desde el primer día en que yo hago política porque creo que el día que un dirigente político pierde las aspiraciones deja de ser un dirigente político. Usted marcaba en parte de su discurso una convocatoria para el 25 apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Seguirán con la iniciativa de que sea candidata a pesar de que ella dijo que no? Yo en lo particular digo que a Cristina qué más le podemos pedir, dio todo. Hasta casi la mata en el año pasado. Yo creo que si ella tomó la definición por ella, por su familia, nosotros tenemos que acompañarla en esa decisión que toma. Obviamente que el corazón nuestro nos dice que es Cristina eterna por siempre. Y siempre va a ser así. Pero si ella tomó la decisión de no serlo, los dirigentes políticos, como dije en el discurso, tienen que ponerse los pantalones largos, sentarse en una mesa y buscar la mejor opción para llevarle la solución a todos los argentinos. Porque acá parece que se discuten candidaturas. Acá hay que llevarle soluciones a la gente que no la está pasando bien.